Lo que sucede en los días de lluvia es una cosa muy sencilla. Primero, no se destapan bien las bocas de tormenta. Segundo, la gente, la misma población de Dosú, en vez de poner la basura en un canasto, la tira a la zanja. Entonces cuando viene el agua, las bocas de tormenta sin destapar bien. Segundo, las bolsas de basura y tercero, las hojas que caen, se inundan por cualquier lado. No hay un desagote como tendría que tener de acá, de esta esquina, tendría que ir una canaleta, un caño a donde está el agua que viene del riachuelo. En cambio acá no, no lo hacen. ¿La municipalidad se acerca a realizar trabajos para evacuar el agua? Sí, 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 se vienen, vienen, vienen. Lo que pasa es que esto es un problema, que esto cuando era todo al frente del riachuelo, todo era bajo esto, está todo rellenado acá. Son terrenos rellenados. Acá hay a veces, hay sol y el agua se nos mete de la marea del mar. Empuja al río, al río La Plata, al río La Plata, al riachuelo y se nos viene todo. Bueno, pero esta esquina es impresionante, seguramente que a usted también se le complica mucho pasar por acá. Vimos también un colegio que está enfrente. Está enfrente de un colegio y acá al lado está la comisaría. Si las autoridades policiales no se mueven para hacer esto, esta obra que tienen que hacerla. Y las autoridades del consejo escolar tampoco, la población en sí no puede hacer muchas cosas. ¿Y también es responsabilidad de la municipalidad? Bueno, lógico, que es responsabilidad de la municipalidad. Lógico, acá estamos todos, todos somos responsables del país. ¿Hace cuánto que vive en el barrio? 24 años. ¿Desde cuándo recuerda que esta esquina se inunda de esta forma? Y ahora unos 3 años. Antes no se inundaba, había un desagote bien, no sé qué pasó, como pasan todos los camiones, hunden el piso, rompen los caños y no se arreglan. ¿Pero después con el correr de las horas el agua baja o sigue, o tarda para que se evapore todo? No, esto está más o menos, va a estar un día y medio, dos días, si es que no llueve más. No baja así, por bajar, toman otras partes, no, no. El desagote acá del agua es bastante deporable.